Buenos días, soy Milaros Mateos Núñez y estoy realizando la tesis doctoral bajo la tutorización de la doctora Guadalupe Martínez Borreguero del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Extremadura. La tesis tiene por título Diseño y validación de metodologías didácticas aplicadas en el aula de educación primaria para mejorar el dominio cognitivo y emocional en la enseñanza-aprendizaje de competencias STEM y está incluida en el programa de doctorado denominado Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales, matemáticas y la actividad física y deportiva. La justificación del estudio se asienta en los bajos niveles de conocimientos en ciencias y tecnologías de la población española. De hecho, en el último informe PISA realizado en 2018 se ha puesto de manifiesto que España ha obtenido los peores resultados en ciencias y matemáticas desde que comenzó a realizarse este test en el año 2000. Por este motivo, la presente tesis doctoral hace hincapié en la educación integrada en STEM como vía de enseñanza, por su múltiple beneficio en el aprendizaje e interés de los estudiantes hacia estas disciplinas. Se han planteado dos objetivos generales en la tesis. El primero, diagnosticar y valorar el dominio cognitivo y el dominio afectivo del alumnado de primaria y del maestro en formación ante la enseñanza-aprendizaje del área STEM, vinculado a este objetivo con la fase de diagnóstico. El segundo objetivo ha sido diseñar, implementar y validar talleres STEM para la enseñanza de contenidos científico-tecnológicos en educación primaria, vinculado a este objetivo con la fase de intervención. En la primera fase de trabajo, denominada fase de diagnóstico, se ha llevado a cabo un análisis inicial del nivel de conocimientos científico-tecnológico, del nivel de competencia ante situaciones STEM y de las emociones y actitudes ante la enseñanza-aprendizaje de estas áreas. En la segunda fase de trabajo, denominada fase de intervención, se han llevado a cabo dos estudios diferenciados. Un estudio con los maestros en formación basado en el diseño y elaboración de talleres que integren las cuatro disciplinas STEM y otro estudio basado en la implementación de talleres STEM en distintos grupos de educación primaria. La muestra con la que se ha trabajado en los distintos estudios ha estado conformada por más de 500 maestros en formación y más de 1.000 alumnos de educación primaria. En esta diapositiva pueden observar un cronograma con los distintos momentos de intervención. Se observa que la recogida de datos comenzó en marzo de 2017 y finalizó en noviembre de 2020. La implementación de los talleres prácticos ha sido el estudio más característico de la tesis. Por ello, en esta diapositiva se muestran algunas de las imágenes capturadas durante las intervenciones. La principal conclusión extraída del estudio ha sido que los talleres STEM han producido beneficios en las distintas variables de estudio. Se produce una mejora cognitiva, competencial y a nivel emocional y actitudinal del alumnado de primaria y del maestro en formación en su rol de alumno. Los maestros en formación en su rol de docente mejoran sus niveles de autoeficacia docente tras la elaboración y diseño de los talleres STEM, sintiéndose más capacitados para la impartición de conceptos de ciencias a su futuro alumnado de educación primaria. Con respecto a la experiencia doctoral, quiero destacar cuatro puntos claves. En primer lugar, los aprendizajes obtenidos durante esta etapa, tanto a nivel profesional como a nivel personal. En segundo lugar, la formación en investigación, adquirida en gran parte gracias a mi directora de tesis. En tercer lugar, la experiencia vivida en congresos, cursos, convenciones, talleres, etcétera. Y por último, las amistades que me llevo de esta etapa, que han hecho que el camino sea más llevadero. Finalmente, no podía dejar de resaltar que esta tesis doctoral ha estado financiada por la Junta de Extremadura mediante el proyecto de investigación IB16068, proyecto que me ha permitido participar en numerosos congresos nacionales e internacionales y potenciar aún más mi interés por el mundo de la investigación. Aquí finaliza mi exposición. Espero que se haya desagrado. Gracias por su atención. Gracias.